El infinito se cierra y las fronteras se vuelven tu dios Hoy tu sangre se enerva al denotar mi traición El destierro me sienta más que este odio cambio Mi horizonte se pierde a perturbar tu confín Quiero saber que se siente vivir ¿Por qué ponernos un fin? ¿Por qué poner tu amor en la división? Tus creencias me enferman como tu idea de ser superior Un pedazo de tierra nunca te hará ser mejor Tus sistemas te encierran y te imponen un Mi horizonte se pierde a perturbar tu confín Quiero saber que se siente vivir ¿Por qué ponernos un fin? ¿Por qué poner tu amor en la división? ¿Por qué ponernos un fin? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!